Luego de que ayer se diera a conocer una filtración, hoy tenemos un teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Y digo teaser porque recordemos que el trailer, como si, contiene escenas incompletas. Sin embargo, con lo que tenemos ahora es más que suficiente para poder especular. Tenemos el conflicto que le inicia todo, dado que Misterio le reveló al mundo de que Peter Parker es Spider-Man. Vemos que al principio este es llevado por la policía, pero de alguna forma consigue zafarse, pero sin embargo no puede escapar del ojo público siendo acosado por todos. A tal grado de que sus amigos y su tía también sufren de esto, por lo que Peter recurre a Doctor Strange para pedirle un hechizo con el cual todos se van a olvidar de que él es Spider-Man. Y aquí vemos a Wong advertirle sobre esta idea a Doctor Strange. Sin embargo, este se va a través de un portal, por lo que esto sugiere que se va de vacaciones, pero por alguna razón termina peleando contra la odinación, tal y como vimos en el trailer de Shang-Chi. Más adelante, Doctor Strange realiza el hechizo pero algo sale mal, y como detalle vemos un fondo muy similar al que vimos en Loki, por lo que pienso que Sylvie en el momento en el que mató a Kang creó estas ramificaciones en la realidad. Puede que esto haya intervenido en el hechizo, por lo que dudo que las preguntas que Peter le hace realmente hayan distraído al hechicero supremo. Además, esto tendría sentido, porque dejaría algo para el multiverso de la locura. Otro detalle es que Doctor Strange pareciera ser una especie de mentor más para Peter, por lo que vemos a ambos en la dimensión del espejo. Además, a Peter se le otorga otro traje, por lo que supongo que tiene alguna característica mágica otorgada por el hechicero supremo, dado que es bastante idéntico a un juguete ya lanzado. Pasando con los villanos, vemos una bomba que confirma la presencia del duende verde, unos rayos que serían de electro, en este caso de un color amarillo, y un torbellino de arena que confirmaría a Sandman. Y en otra escena, por un segundo, vemos una figura con una cola, por lo que podría tratarse de lagarto. Y finalmente, a Alfred Molina, repitiendo el papel de Doc Ock. Sin embargo, estamos ante las siguientes posibilidades. La primera es que sean reversiones de los personajes insertadas en el MCU. Y esto es algo que ya pasó, tal es el caso de JJ Jameson. Otra posibilidad serían las mismas ramificaciones de las realidades que mencioné anteriormente, dejando a los villanos en la realidad del Peter Parker de Tom Holland. Y el tema de las realidades tiene algo de sentido, porque el mismo Doctor Strange ya nos las mostró, además de que él nos protege de la realidad. Protejo tu realidad, animal. Volviendo con el Doc Ock, ¿por qué le dice hola Peter? La primera opción sería que el tipo siempre vivió en la ciudad, y realmente espero que no sea ningún ex empleado de Tony. Por lo que me atrevo a soñar, y a decir que quizás se lo dice a otro Spider-Man. Y sí, podría ser el Spider-Man de Tobey Maguire. Se vale soñar, porque si ya vimos otras realidades donde hubo otros Lokis, y vimos otras versiones de los personajes, ¿por qué no hubiera otros Peters? Finalmente se me acaba de ocurrir algo más. ¿Qué tal si el Doc Ock cuando dice hola Peter, en realidad no le dice hola Peter al Peter de Tom Holland, sino que se lo dice al Peter de Tobey Maguire? Porque no veo ninguna relación entre la escena de Peter cuando activa el traje, y de Alfred Molina cuando aparece. No parece una escena continua con respecto a la otra. Por lo que creo que el trailer nos podría estar engañando. Si quieres comentar alguna teoría que tengas, déjala en los comentarios, y podremos analizarla en los próximos videos. De momento les pido que se suscriban y dejen su like. Esto es todo por ahora, bye.